Acompaña en el estudio Renan Barrera Concha, él es el candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Mérida. Renan, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy mal. Bueno, pues tú pides debate. Sí, creo que es fundamental ahora que estamos en esta, ya estamos llegando prácticamente a la mitad de esta campaña, una campaña que tiene una duración de 60 días, el que podamos tener este ejercicio para que la gente pueda tener esta herramienta y ver cuáles son las trayectorias, cuáles son las propuestas y sobre todo cuál es la postura de los candidatos que pretendemos ser alcaldes de esta ciudad con respecto a temas muy específicos. Me parece que hoy tenemos un debate del debate, se ha estado centrando mucho en el tema de la gubernatura que me parece también muy importante, pero creo que no podemos perder tiempo importante para que podamos también avanzar en todo lo que tiene que ver con el debate de la presidencia municipal de Mérida, que también está siendo del interés de muchísimos meridianos. Esto a 34 días ya de que terminen las campañas políticas prácticamente. Así es, y por eso aprovechamos también a hacer un llamado a las autoridades electorales a que podamos avanzar lo más rápido posible y que este debate pueda ser una herramienta que permita a la gente decidir a quienes no han tomado la decisión por quién votar aún. Dime la cosa, ¿cuáles serían tus principales propuestas? Mira, en el caso de las propuestas estamos manejando devolver a la ciudad servicios públicos de calidad. Hoy vemos un deterioro en la ciudad en todos los aspectos, vemos que hay mala recoja de basura, que tenemos un mal sistema de transporte, que tenemos mercados en pésimos estado, y que además tenemos un ayuntamiento que está francamente en una quiebra impresionante. Yo, la propuesta principal es decirles a los meridianos que queremos hacer un gobierno municipal que pueda manejar los recursos públicos con honestidad y que podamos pagarle a tiempo a nuestros proveedores, que podamos tener una ciudad bien administrada y bien gobernada, donde los servicios públicos sean de calidad. Y ahí tenemos grandes diferencias. Hoy lo que estamos viviendo en nuestra ciudad, pues me parece que todos lo padecemos, no queremos seguir teniendo este deterioro en nuestra Mérida. ¿Cómo recibirías al ayuntamiento de Mérida en caso de llegar a la alcaldía? Bueno, está en serios problemas financieros hoy en el municipio de Mérida. Tenemos alrededor, cifras que nos hablan de alrededor de 500 millones de pesos de deuda proveedores. Me parece que esto, si lo comparamos a cómo el PAN entregó el municipio, con un 60% de presupuesto en finanzas perfectamente limpias, cero deuda proveedores, me parece que hoy lo que estamos buscando es devolverle a la ciudad ese orden financiero que ha perdido y que seguramente vamos a encontrar cosas en muy mal estado, como muchos de los meridianos nos han dicho en las calles. Pues ya, en vísperas prácticamente del cierre, ¿cuál sería un mensaje general a los meridianos? Pues pedirles que escuchen, sí, es importante las propuestas, pero que también puedan comparar cuáles han estado recibiendo los resultados y la forma y los estilos de gobernar. Creo que hoy nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y por eso es importante que el 1 de julio entendamos la importancia de esta elección. Esperamos poder contar con su apoyo. Renan Barrera, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, José Luis, encantado. Él es el candidato del PAN a la Alcaldía de Mérida.